Hola, ¿qué tal? Bonita noche. Espero que se encuentren muy, muy, muy bien. Y si ves este video en otro horario, pues bonito día y bonita tarde para ustedes. El día de hoy les quiero traer mi testimonio sobre el uso de esta crema que antes era llamada la milagrosa. Estoy hablando de la crema limpiadora Nune Care. Bueno, esta crema llegó a mí apenas en marzo, pero pues bueno, déjenme les cuento así rapidísimo mis antecedentes. Resulta que el año pasado, este, como a mediados de año, empecé a generar unas rutinas no muy favorables en la noche para mi rostro. Entonces, como yo les he comentado en otros videos anteriores, es bien importante que en la noche realicemos esta limpieza porque después de habernos expuesto en un día al medio ambiente, durante todo un día, es súper importante retirarte todas esas impurezas, toda esa suciedad para que permitamos a nuestros poros realizar su proceso natural de regeneración sin que nada le obstruya. Entonces, sinceramente, la mitad del año pasado yo no generé muy buenos hábitos de limpieza y por eso me consta que con una o dos, tres veces que dejes de tener tus rutinas y peor aún, si se prolonga a semanas, entonces tu piel rápidamente lo manifiesta. ¿Qué fue algo que me sucedió? ¿Cómo se manifestó estos malos hábitos? En que se me empezaron a generar muchos granitos, muchas espinillas y pues obviamente se vuelve un círculo vicioso de que te sale una espinilla. Yo me desespero a pesar de que mi hermano me dice si sola salió, solito se tiene que ir. Ah, no. Pues ahí va la niña a exprimirse y pues obviamente que quedaba la marquita o la manchita que después se volvía en manchita. Llega enero y empecé a ver mi rostro así de verdad. Ahorita traigo, miren, quiero que vean, observen. Ahorita traigo estos, pero es más como hormonal. Y esto me salió apenas estas semanas. Estos granitos me salieron esta semana. No fue por mi rutina, sino por cuestiones hormonales. Ya saben, las mujeres, ustedes me entenderán. Pero en especial en esta zona era donde yo tenía unas manchitas que ahorita ya no se ven. Entonces, pero bueno. El punto es que así como ven, tenía pero el triple. Así, bastantitas, que ya manchitas, que granitos. Entonces, pues, ¿qué hice? Dije, Dios, pues ya, a regular mi rutina de día y de noche. Pero aún sentía que seguían las marquitas, seguían las manchitas. Y yo sentía que el sistema aclarador, todavía no estaba el sistema aclarador. Estaba lo del tubito, el farmaclarador. Yo sentía que mi problema, pudiéramos llamarle, no ameritaba como ese tratamiento que Natura nos ofrecía. Porque yo siento que eso es ya como un grado más avanzado. O sea, que realmente el problema es un poquito más grave de lo que yo tenía. Entonces, dije, no, creo que no usaría ese. Entonces, quiero ver opciones. Y pues, ya saben. San YouTube, empecé a buscar, a ver. Y que me tocó, me tocó, perdón, con lamentada crema de la milagrosa. Pero por ahí estuve viendo que desde el 2017 cambió la presentación por la famosa Noon Care. Entonces, como yo veía opiniones también súper divididas entre las que decían y afirmaban que en vez de mejorarles la piel, le empeoraron, le sacaron acné, que les generó más manchas. Que inclusive gente que no tenía paño al usar la crema, pues, les generó más paño. Entonces, sí, yo estaba como dudosa. Tanto así, que todo el mes de febrero, y de verdad, sin exagerar, tengo testigos. Todo el mes de febrero estuve viendo información en páginas web, en los blogs, en distintos canales. Y pues, entre que unas hablaban maravillas y veía yo fotografías, entre que otras decían una experiencia desfavorable. Entonces, ahí también me alertaron de que hay muchas cremas que son piratas. Entonces, ya estaba yo vuelta. Como con esta intriga me metió muchísima duda y dije, la voy a adquirir. Una vez que ya decidí, me puse en contacto por redes sociales, en Facebook. A partir de la página oficial, ahí empecé a leer los comentarios. Y una chica que se encuentra en un grupo de mi colonia, la distribuí. Bueno, es distribuidora oficial de la crema original. Y entonces me puse en contacto con ella. Ya para no hacerles el show más largo y ya irme directo al grano, pues, bueno, nos contactamos, me entregó el paquetito. Yo en esa ocasión, yo no me pude trasladar. Me era muy complicado. Entonces, ella vino hasta mi casa. Entonces, desde ahí, desde la manera en la que me atendió, fue que me dio mucha confianza. Y este, y que vino a mi casa. Se lo agradezco muchísimo. Hermosa Gloria Fonseca, gracias. Entonces, me entregó mi cremita, un jabón lirio, que de hecho, pues, solo lo abrí, no lo usé. Y su tarjeta de presentación. Aquí se los dejo. Sale. Por si eres de la Ciudad de México y quieres probar esta crema, aquí está el contacto. Entonces, ojo. Cosas a tener en cuenta. La crema original viene con el nombre de esta forma, el sello de autenticidad. Viene con un código QRL, que si lo escaneas, te lanza directamente a la página oficial. Viene el gramaje. Y de esta parte, pues, ya se borró, pero viene el número de lote y caducidad. Así es como tú puedes identificar que la crema que adquieres es original. Entonces, pues, que la recibo, ¿no? De hecho, mi mamá fue la que la recibió, porque les digo, yo no me podía mover, no me podía trasladar. Y cuando mi mamá entra con la crema, venía tan molesta. Dijo, por esto pagaste 300 pesos, pues, mejor las cosas de natura que utilizas. Le digo, mamá, sí, pero no he obtenido, o sea, no se me han quitado las manchitas que tengo. Mire, mire. Y le señalaba, ¿no? Le digo, déjeme probarlo. Bueno, entonces, pues, ella estaba muy molesta porque decía que era un, era muy chiquita. Ah, entonces viene así, la abrí. Ay, yo siempre me empiezo a cuatrapiar, ¿verdad? Entonces, así viene la cremita, la abro. Tiene esta tapita de protección, que es bien importante que durante su uso la mantengas, no se la quites, para proteger bien tu crema. Y, pues, bueno, aquí está. O sea, como, como bien ya saben, súper limpiecita. O sea, no le dejé absolutamente nada. Entonces, bueno. Para esto, la recibo el último día de, perdón, el primer en la noche, en la tarde noche del primero de marzo. Y ese mismo día la empecé a usar. La chica me explicó que como se tiene que usar es lavarte tu rostro con jabón neutro y aplicarte una capa generosa en la noche. Y dejarla actuar, ¿no? Al día siguiente te lavas tu rostro. Nuevamente con jabón neutro. Aplicas tu crema Nunker. Y enseguida tu base de maquillaje o protector solar. Entonces, como yo sí estuve leyendo, ¿no? Que les generó paño o que les generó más manchitas, yo por lógica dije, creo que esta crema al ser limpiadora, solo la voy a usar de noche. Y así fue como lo apliqué. Todas las noches, así religiosamente, desde el primero de marzo del 2019 hasta el 24 de marzo del 2019, que fue los días que me duró esta cremita, religiosamente por las noches la aplicaba. Y al día siguiente buscaba que no me diera el sol, así me lavaba mi carita o me bañaba y yo continuaba con mi rutina normal de natura. Otro punto a considerar es que, así, te dicen que uses jabón neutro, sin perfumes, que este, y que sí, o sea que sea de preferencia este jabón lirio. Y yo, ¿qué hice? Yo dije, bueno, si es una crema limpiadora y es buena, yo voy a usar mi jabón de natura, que fue el de limpieza suave, la espuma de limpieza suave fue que la empecé a utilizar. Inclusive, aunque ahí te recomiendan que no debes de usar otra cosa más que esto que les menciono, yo dije, a ver, voy a usar mi limpieza suave más mi tónico y la crema. Si es buena, me va a funcionar. Y si no me funciona, no le voy a echar la culpa al producto porque no estoy haciendo lo que me están diciendo. Y si me funciona, uf, pues de maravilla. ¿Y qué creen? Me funcionó. Entonces, lo comento y les comento eso porque hay que asumir también nuestra responsabilidad como consumidoras, como clientas, de que si te están dando una indicación y no la sigues, los resultados que obtengas ahora sí van bajo tu responsabilidad, chicas. Entonces, yo lo integré a mi rutina que ya tenía establecida de natura y me funcionó como no tiene ni idea. Desde la primera aplicación, se siente tan suave, tan hidratada la piel. Al día siguiente te amanece con un aspecto tan bonito, no al nivel que me lo deja la crema de noche, pero sí con una textura muy bonita. Entonces, yo desde el primer día dije, wow, o sea, quedé así como sorprendida. A la semana de uso, mi mamá me observaba mucho mi rostro, no me decía nada. Y yo empecé a ver cómo se empezaba como a unificar el tono de mi piel. A las dos semanas fue que ya mi mamá empezó a notar la diferencia y no sé qué comentario hice que hasta ella me dijo, no, pero ahorita traes tu cutis muy bonito. Wow, para mí fue como, ya lo aceptó. Y a las dos semanas fue que yo ya empecé a ver que, miren, de este lado, si se fijan, este era donde yo tenía unas manchitas producidas por exprimirme las espinillas. Ya ven que si te exprimas la espinilla, te genera una marquita y esa marquita luego se convierte en mancha. Entonces, fue lo primero que noté. Los poros, bueno, los puntos negros, me los disimuló un poco. No me los quitó, porque todavía sigo teniendo, de hecho, creo que aquí se nota. Voy a acercarme. Pero, sí redujo mucho. Entonces, ¿qué promete esta crema? Promete hidratar tu piel, unificar el tono de tu piel, limpiarla, mientras elimina o reduce la apariencia de cacarizos. Reduce, más bien, elimina las manchas provocadas por el sol, provocadas por el acné, provocadas por las espinillas y también elimina paño. Además de que reduce las expresiones, las líneas de expresión y le brinda juventud a tu piel. Esta cremita la puedes utilizar en tu rostro, en tu cuello y en las axilas si lo que quieres es aclarar esas zonas. Entonces, yo quedé súper, súper satisfecha. Yo se las recomiendo mucho. Yo se las recomiendo que lo utilicen por las noches únicamente. Si la van a usar en el día, ahora sí que va bajo su propio riesgo. Aunque una señora que se llama Lupita My Cup, tiene un canal. Me encanta porque es muy sencilla y resuelve un buen de dudas sobre esta cremita. Inclusive, ella, muy amablemente, súper linda. Yo le solicité que me grabara y que expusiera en su canal videos donde muestrara su rutina de día y de noche aplicando y haciendo uso de la crema como para hacernos idea de cómo debe de ser la aplicación. Y efectivamente, en su canal está. Les voy a dejar el link específicamente de su rutina día y noche aplicando esta crema. Ay, perdón. Esta crema. Entonces, yo la recomiendo. Lo único malo es que dura muy poquito. Fíjense, solo la usé de noche y me duró 24 días exactamente. Entonces, cuando le comenté a la que me la vendió, me dijo, no, pues es que hay que dosificarla muy bien. Y si te dura el mes, pues, según como recomiendan, es que en la noche apliques una cantidad generosa. Entonces, pues bueno, yo solo dije, no, pues está bien. Ya le avisé a Gloria que iba a dejarles el contacto de ella por si te encuentras en la Ciudad de México y quieres probar esta crema. Si tú también sufres de manchitas o de cacarizos o de paño, esta cremita te puede auxiliar bastante. Les vuelvo a repetir, yo consideraba que la situación en la que se encontraba mi piel no ameritaba el uso del sistema aclarador de Natura, que sin duda yo creo que es bastante bueno, pero igual hay que tener mucho, mucho cuidado cuando se trata de este tipo de cremas. Entonces, se las recomiendo, cualquier duda estoy a sus órdenes. Espero no haber hecho muy tedioso el video o que al menos se entienda la información. De mi parte es todo, les mando un fuerte abrazo, gracias por su paciencia de verdad y gracias por estar aquí. Nos vemos en un siguiente video. Chao, chao.